Hola, yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís. Yo soy el abogado Alessandro Díaz. Y como siempre te invitamos a tu programa Conversando con tu Abogado, vamos a hablar de un tema súper importante para la comunidad. Alessandro, ¿cuál es? Hoy vamos a hablar sobre las exenciones, los perdones. Los perdones, ¿no? De estos casos cuando te anulan, por ejemplo, tu vicedurista. ¿Qué puedo hacer, doctor Erwin, si me anulan la vicedurista? No te lo pierdas.